Bueno, ya Emilio ha sido muy específico el sentir de la gente, del movimiento y de las organizaciones civiles, los artistas, los intelectuales, los académicos que nos acompañaron. Yo nomás insisto, ahí está la palabra, queremos que se encarne porque una palabra que no se encarna, y vuelvo a repetir a Ezra Pound, es una palabra vana que hace que el contenido de esa palabra no signifique nada o que esos hombres no signifiquen nada. Ellos han comprometido su palabra, se comprometieron como personas en ese sentido y tienen, esperemos que la honren y que verdaderamente esto, como en la palabra hablada sucedió, fue un éxito que sea verdaderamente en la encarnación de los actos un camino real, concreto para la paz. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al movimiento por este espacio. Este día ha sido grandioso para mí. Yo soy María Guadalupe Fernández Martínez, soy madre de un desaparecido en el estado de Coahuila. Él desapareció hace dos años, seis meses, tres días. Ingeniero José Antonio Robledo Fernández. Yo represento a una organización que nació precisamente porque el gobierno de Coahuila nunca hizo nada por buscar a nuestros desaparecidos. Es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Tenemos 185 casos de desaparecidos en los tres últimos años, documentados todos. Mañana tendremos cita en la Secretaría de Gobernación a las 13 horas a ver qué resultados nos da el Secretario de Gobernación y la Procuradora Marisela Morales Ibáñez. Necesitamos resultados porque nadie busca a nuestros desaparecidos. A nadie le importan. Pero el dolor de los padres, de los hermanos, de los esposos es mucho. Hoy este día es histórico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Eva Alarcón, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Lamentablemente he tenido que llegar aquí en este momento y afortunadamente también porque ya lo dijeron, es un momento histórico. En la Sierra de Guerrero, en gran parte de la Sierra de Guerrero, se viven momentos de violencia igual que en todo el país. Entre nosotros hemos tenido que denunciar un grupo armado en la Sierra de Guerrero que nos ha estado hostigando en los últimos dos años. Desafortunadamente algunos grupos de derechos humanos no gubernamentales del Estado de Guerrero cayeron en sus manos y los estaban poniendo como víctimas. A la vez que nos amenazaban a nosotros. El desplazamiento de las comunidades de la sierra nos ha obligado a llegar aquí. A partir de ese momento el gobierno del Estado ha estado mudo. La Marina tuvo una incursión el 17 de julio a la Sierra de Petatlán. Cuando nosotros pensábamos que la Marina estaba haciendo su trabajo, desafortunadamente vemos que algo pasó porque la Marina ha estado muda con respecto al enfrentamiento que tuvo con ese grupo armado y también con policías del gobierno del Estado, porque aparentemente la Marina iba acompañando a otro grupo de civiles. Estamos exigiendo que nos den una respuesta de por qué la Marina iba acompañando a esas personas o no. Hubo un marino muerto, un policía del Estado muerto. El gobernador del Estado no quiere hablar del tema y nosotros como Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán tenemos que reconocer que necesitamos al Ejército. Paradójico, ¿no? Nuestro caso más renombrado es acerca de las violaciones del Ejército, pero en este momento la población civil está en riesgo de muchas comunidades. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Parral. Soy padre de una víctima en el puente fronterizo de Camargo. El nombre de mi hijo era Jorge Antonio Parral Rabadán. El día 24 de abril del 2010, entró un comando armado al puente fronterizo a asaltar las instalaciones de inmigración, de banjército, de aduanas y de caminos y puentes federales. Mi hijo era administrador general del puente fronterizo en lo que se refiere a caminos y puentes federales. Allí se llevaron a mi hijo, ese grupo armado, y a otro joven de aduanas. Después de 10 meses de búsqueda, entre mi hija, mi esposa y yo, pudimos encontrar a mi hijo con nuestros propios medios. Todo esto estaba ya del conocimiento de todas las autoridades. Lo encontramos porque junto con él se llevaron una camioneta de su propiedad. Pedimos datos para poder encontrar a mi hijo y nosotros temíamos totalmente hacer esto público porque pensábamos que queríamos encontrarlo con vida. Toda esta situación que nos ha llevado a una tristeza general y viendo todo este movimiento que está haciendo Javier Sicilia y todas las personas que están en ese movimiento, nosotros alabamos que haya mexicanos como ellos en donde están haciendo historia para poder hacer justicia a todos los que las necesitamos. Es el primer día. Yo acabo de llegar de la ciudad de Cuernavaca. Allí vivimos nosotros. Mi hijo era un hombre de 38 años de edad que estaba solamente trabajando para ganarse el pan y el sustento para él. Soltero. Pero viendo todas estas incongruencias que hay por parte de las autoridades, todavía ahorita no tenemos una justicia plena para nosotros. Nos estamos integrando. Felicitamos a todos los líderes de este movimiento y desde ahora nosotros los convertimos también en ciudadanos activos para poder llegar a la justicia que todos los mexicanos necesitamos, los que tenemos este tipo de problemas. Gracias. Buenas tardes. Preguntarle sobre esta caravana que anunciaron que van a... Para que las personas que aquí están ubiquen, ¿nos puede decir su nombre y el medio para que todos ubiquemos, por favor? Con mucho gusto. Angélica Mercado, del periódico Milenio. Comentaba don Javier Sicile que iniciarían una nueva caravana para seguir presionando a que se reformen las leyes y que se les dé respuesta a sus demandas. ¿Y ya tendrían alguna fecha y quiénes la integrarían? Y también don Javier, ¿a quién comisionarían como enlace para entrar en contacto con el Congreso y que se dé continuidad a los compromisos que se hicieron hoy? Gracias. Bueno, el enlace lo tenemos que consensar, pero en estos días creo que ya lo tendremos. En relación con la caravana al sur, estamos consensando con las organizaciones civiles de los estados porque no podemos imponer... Tenemos que también romper con esta lógica de siempre el centro dice, aunque yo no soy del centro, yo soy un poquito más para allá de Cuernavaca. O sea, la Ciudad de México es el suburbio más poblado de Cuernavaca, pero estamos un poquito más al sur. Tenemos que consensar para quitar también esta idea porque vamos a ser huéspedes de todos los estados a donde vamos a ir. Estamos esperando estos consensos y estas invitaciones también por parte de ellos. Buenas tardes, Ricardo Gómez, del periódico El Universal. Uno de los planteamientos que se escucharon hace rato era solicitar desechar la Ley de Seguridad Nacional, la minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados. Yo quisiera preguntarle, ¿es un punto inflexible? O sea, ustedes proponen crear una nueva iniciativa. ¿Quién enviaría esta iniciativa dado que la que se encuentra en San Lázaro ya fue aprobada por los senadores? Si no es un poco echar a la basura este trabajo que ya se realizó en comisiones en la Cámara Alta. ¿Qué postura tiene en este punto en específico? Gracias. A ver, ahí no hay duda. O sea, nosotros estamos pidiendo que se rechace. Y que los elementos que se están poniendo, que se han trascendido también. Los diputados y legisladores tienen la facultad de iniciativa. Y lo que hemos pedido es que se ejerza esa facultad de iniciativa en diálogo, acuerdo y consenso con organizaciones de la sociedad civil y con expertos. Ellos tienen la facultad constitucional para poder presentar otra iniciativa. De suyo, aunque, digamos, si hubiese modificación a la actual minuta, tendría que regresar y se revisaría. Nosotros, justamente, digamos, el mensaje que queremos mandar es que estamos claramente en contra de los términos que se han puesto. Y también estamos claramente en contra de los elementos que se han dado como minuta de trabajo, algunos elementos que inclusive el grupo parlamentario del PRI presentó como agenda de trabajo. Por eso la persecución específica se hizo en su momento. Entonces, lo que hemos pedido es que ejerzan la facultad constitucional de iniciativa en trabajo, diálogo, acuerdo con el movimiento. Buenas tardes, Martín Takagi, de Notimex. De Notimex. Yo quisiera preguntarle si ustedes han criticado este manejo o manipuleo o violaciones a la Constitución, tolerado el Congreso. Por eso, hoy ustedes están pidiendo que haya una reforma política y que haya una reforma o un artículo transitorio para que entre esta reforma política en las próximas elecciones. Esto no sería también un manipuleo amañado, digamoslo así, de la Constitución. Por otro lado, hemos visto que hay una insistencia en la necesidad de lograr esa reforma política que genera las candidaturas ciudadanas. Yo les pregunto al señor Javier Sicilia, ¿usted buscaría una candidatura ciudadana? Señor Emilio Álvarez y Casas, ¿usted buscaría una candidatura ciudadana? No, Nelly, madre, no. No nos deseen tanto mal, de veras, ¿no? No nos deseen tanto mal, de veras, este, no, 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 para nada, ¿no? Si las candidaturas ciudadanas las estamos pidiendo porque creemos que necesitamos un candidato de unidad nacional, ni una agenda de unidad nacional, porque verdaderamente algo que no acaban de entender y ver nuestros políticos es la emergencia nacional que vive el país, ¿no? Necesitamos esas agendas y esa es nuestra propuesta, pero no tenemos intenciones de candidatearnos, que quede absolutamente fuera de eso, somos lo que hemos sido siempre un movimiento que concita a la reserva moral del país. Lo que estamos planteando es que se rompa el monopolio de los partidos políticos y que se dé un mecanismo de complementariedad entre la participación ciudadana y la democracia participativa y la democracia representativa y efectiva. Nada más tengamos claridad de qué es lo que se está impulsando desde la agenda y desde la lógica de poner esta discusión. Buenas tardes. Perdón, mire, hay análisis jurídicos que sustentan que eso es viable y eso, bueno, me parece que es parte de discutido. Hay inclusive argumentos muy elaborados. Esta semana hemos escuchado todo lo que hice, por ejemplo, el movimiento de los triuteros, reforma política allá. Hay argumentos jurídicos sólidos que sustentan esta posibilidad. Buenas tardes, Erika Mora de Televisa. A mí me gustaría saber si una vez que ya sostuvieron estos encuentros con el Ejecutivo y ahora con el Legislativo, si tienen ya programado alguno con el Poder Judicial, si ha habido disposición por parte del Presidente de la Suprema Corte y Presidente también del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. El Poder Judicial se encuentra actualmente en receso y no se ha determinado una fecha específica justamente por eso. Hemos ya empezado un proceso de diálogo y de acercamiento con el Poder Judicial. Esperamos que tengamos condición para poder, en un momento próximo, poder anunciar un encuentro con el Poder Judicial. Las señales que han mandado después de la reunión que tuvimos con el Ejecutivo es que el Poder Judicial también tenía interés de realizar un encuentro de esta naturaleza y creemos, confiamos que se logrará. El Ministro Presidente, Silva Mesa, ha mandado muy buenas señales en ese sentido. Buenas tardes. Daniela Rea, de Reforma. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del movimiento, porque finalmente lo que vimos fue que no hubo un compromiso real de una fecha concreta, de un periodo extraordinario concreto, para aprobar todas las cosas que dijeron el sí. ¿Pareciera ser entonces que las reuniones pueden alargarse y alargarse? Y finalmente, ¿cuál va a ser? ¿Dónde está el compromiso? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esto? ¿Cómo van a seguir apretando para que den una fecha, para que den el cuándo y el cómo? Que no dieron y que esquivaron. Gracias. Nosotros tenemos la lectura de lo que hoy se presentó, Daniela, es una gran cosa. Nos parece muy significativo lo que se ha puesto en la mesa. Y el hecho de haber ya generado un acuerdo de un mecanismo de seguimiento, a través de que la próxima semana nos reunamos con las dos juntas de coordinación política, ese es un hecho que también en sí mismo marca una trascendencia y una importancia. Hagámonos cargo de la identidad de este movimiento. Este movimiento tiene, vamos a decir, los dos pies. Hay un proceso dialogal con los poderes, pero no por eso deja de moverse, no por eso dejará de tener acciones de movilización. Como decía Javier, vamos a seguir en caravanas construyendo la paz y defendiendo la justicia. Los vamos a seguir moviendo. Y se hace indispensable, les tomamos la palabra ahora que la cumplan. Y la próxima semana vamos a armar la ruta. Hay elementos ya significativos sobre los SIS, me parece, y eso es lo que queremos remarcar. Y también vamos a llevar esa reunión, los silencios. Vamos a seguir insistiendo en los temas que hemos planteado, donde no hubo posicionamiento específico. Mario Eugenio Jiménez, del periódico Milenio. Preguntarles sobre las declaraciones que hizo el secretario de Marina. ¿Ustedes van a apoyar a estas organizaciones civiles que sacaron un comunicado ayer, en donde se levantan de la mesa de negociación? Y saber si ustedes van a tener algún acuerdo o se van a reunir con el Ejecutivo Federal o van a enviar algún documento reprochando estas declaraciones. Si usted revisa, ya en el día de hoy se hizo un posicionamiento del movimiento. Javier lo mencionó con mucha claridad. Ahora, también si se hace una revisión, ese tema se mencionó hoy, ese tema se mencionó cuando se instalaron las mesas con el Poder Ejecutivo, específicamente con el secretario Blake, y ese tema también se mencionó en términos de la creación de los mecanismos para proteger a defensores y periodistas con el presidente Calderón. De manera que ese es claramente un tema de agenda del movimiento. Nos interesa que se defienda a quien está en riesgo. Aquí hemos hablado y se han presentado unos casos críticos de víctimas que están en riesgo. Pero también lo que está pasando es que se agreda a sus defensores. Entonces, por supuesto que nos preocupa la señal que está mandando el secretario. Por supuesto que es un tema que vamos a poner en nuestros procesos de diálogo. Mañana tenemos una reunión específica sobre ese tema y sin duda se va a plantear. Vamos a platicar con las organizaciones que están directamente representadas en la mesa para ver cuál es la mejor manera de articularnos y poder tener una posición común. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.